El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Un hombre confesó que abusó sexualmente de su hija. Se trata de Hugo Domingo Taborda, de 48 años, quien confesó los ataques a su hija en el juzgado de instrucción de Paso de los Libres. Reconoció haber abusado de la mujer desde que ella tenía 13 años y lo procesaron por abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado. Su hija, hoy mayor de edad, lo había denunciado. Comenzó la venta de entradas para el Carnaval de Corrientes. La empresa organizadora Ake Music informó que las entradas para el Carnaval Correntino estarán a la venta a partir del 30 de diciembre. Los precios van desde los 200 pesos hasta los 750. Además, habrá palcos y abonos por las 10 noches. Los clientes del Banco de Corrientes tienen un descuento del 10%. Anunciaron el pago a trabajadores y jubilados provinciales. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció que este martes percibirán sus haberes los trabajadores activos hasta 21.250 pesos y pasivos de hasta 19.350 pesos. El viernes 27 será el turno de hasta 34.000 y 32.300 respectivamente. El pago finalizará el lunes 30. Este martes comienzan a funcionar los colectivos gratuitos a las playas correntinas. La municipalidad pone en marcha este martes 24 de diciembre el servicio de transporte gratuito a la zona de playas correntinas. Regirá hasta el 29 de febrero del 2020 y funcionará en los horarios de 14 a 16 y de 18 a 21 en el tramo del puerto hasta la playa Arasatí. Paolo Guerrero está más cerca de llegar a Boca. El vicepresidente, el segundo lleneice Juan Román Riquelme, se comunicó con el delantero peruano Paolo Guerrero y comenzaron a abrirse las posibilidades de un desembarco del artillero a la Argentina. La idea es mejorar el contrato y pagar la cláusula de rescisión de 4 millones y medio de dólares, ya que el Inter de Brasil no pretende negociar.